En realidad estoy de gracia con la vida porque se fue dando, no fue que yo viniera y dijera quiero empezar a tatuar, sino que yo me empecé a involucrar porque yo era la manager del estudio todo empezó porque me vine a tatuar y platicando con los chicos se dio la idea y al ver lo que ellos hacían me gustaba y decía bueno, creo que puedo, soy capaz de hacerlo lo veo en mí, como que uno sabe cuando lo tiene, entonces empecé a probar dibujando un poquito más luego platicando con amigos, un día le digo a un amigo, mirá te tatúo, esperando un no por respuesta y me dice dale sí, tatúame, y yo ok, seguro, y bueno hice mi primer tatuaje, me gustó el momento ¿Te es capaz de desenvolverte en muchos aspectos de la vida? Bueno, honestamente creo que no tomándolo en cuenta, no considerando todas estas voces que te lo dicen sino que simplemente ahí sí te toca venir, poner un muro y bueno, ¿qué quiero yo? sin pensar cómo lo van a pensar o cómo lo va a tomar la gente, sino que haciéndolo con tus intenciones claras y con amor, ya como la gente lo tome creo que si le pones a función a eso no vas a tener control de ello entonces dejando tus intenciones claras y trabajando por ello ¿Cómo enfrentarte a tu familia? ¿Cómo tomó tu familia? ¿Qué eres mujer? ¿Tienes tatuajes? ¿Tatúas? ¿Cómo ha tomado eso a tu familia? Bueno, y traté, tengo como dos partes, una parte de la familia creo que sí se emocionó tengo muchas, o sea, tengo bastantes tías y creo que apoyaron eso entonces hubo como cierta motivación y luego está otra parte que siempre vienen las críticas de cómo te vas a hacer esto cómo te vas a poner tú a hacerle esto a la gente y tratar de enseñarles qué es arte, qué es también y tu decisión lo que quieres hacer y como te digo, no tomando en cuenta como esas cuestiones negativas que no te sirven dejándolo de lado es difícil sí, pero cuando tenés claro lo que querés creo que lo logras bueno, creo que aún está costando que te venga a veces muchas veces como está esta imagen de chica, entonces se va a ir a tatuar con ella porque es bonita o la van a buscar porque te van a buscar porque sos mujer entonces se va a facilitar ¿Cuál es el mensaje que le darías a las mismas artistas, mujeres que rompan con ese miedo? les diría luchen por lo que quieran muchis una vez fijen su meta se puede ver atrás sí, pero para dar fuerza no se detengan, no se desanimen las cosas no van a ser fáciles pero se van dando y a algún final funciona siempre cuando estés haciendo lo que te va feliz seguí por ello, o sea, no importan los factores externos ¿Cómo te definirías en una palabra? siendo mujer, artista bueno, pero a ver, a ver, a ver, eso estaba en nada no sé, una palabra para definirme ¿O una frase que te le diga? porque ahora eres como una chica empoderada sí ya tomas tus decisiones justo puedes ser ejemplo de alguien solo te dirías sos arte o sea, sos arte es lo que sos gracias